Hola, bienvenidos al ya no sé cuánto capítulo de Scribble Notes Unlimited y esto es porque llevamos ya una temporadilla sin grabar, pero bueno, culpa de exámenes, veranos y demás historias de la vida y además hay un pequeño problema técnico y es que no se nos grabó el capítulo anterior, así que vais a ver cosas que no habréis visto, pero tampoco pasa nada, no pasa nada como estamos que era tan guapa que mi agencia, pero bueno en el último capítulo acabamos de hacer el bosquecillo este y entramos a la casa encantada, así que vamos a entrar a la casa encantada otra vez y no os asustéis porque hay cosas muy weirdes, pero si esta casa es rara y hace cosas raras, bueno son cosas que pasan en la vida, así que nada, seguimos, bueno, no me acuerdo por dónde, por aquí pues bueno, arriba hay un piano, este señor es el hermano malvado del protagonista y arriba hay un piano, ¿por qué no? ¿por qué no puedo subir arriba? tienes que darle a la flecha, en la escalera hay una flecha, si le das a la... es que tengo problemas... no, igualmente, igualmente, dale a la estrella ahora, vale, y aquí debería haber algo, ¿no? hay dos cosas, vamos al piano primero. El piano dice, ¡hagamos una fiesta! En el capítulo que nos lo grabó, llegamos a la conclusión de que aquí la gente le da por gritar, o sea, es como... es como, todo el mundo grita, además en mayúsculas y con exclamaciones, tío, o sea, la gente... hasta los pianos gritan, o sea, ¡hagamos una fiesta! ¡Hagamos una fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Con un piano y una casa malvada ahí, otra vez Toda fiesta Tiene que tener... Hola ¿Pero qué es esto? ¡Pero qué! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¡Es chulo! ¿Qué cojones? Ah, pero tú no te has salido Pero, pero, pero... ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Pero tío! ¡Oh my gosh! Oye, a la mierda tú, no sé qué eres, pero... ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Ahora soy rara! ¡No! ¡Pero por qué! ¡Pero qué haces, loca! Por favor, ¡qué épico! ¡Ah! Tú, te vienes... ¡Jo! ¡Mmm! ¡Vale! ¡Es muy épic, tío! ¡Por favor! ¡Que no! ¡No! ¡Jeje! 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 ¡Nada! ¿Tú qué es esto? Bueno, pues, alay. ¡Venga! ¡Hostia! ¡Pues! ¡Anda! ¡Pues no se me había ocurrido! ¡Pues no se me había ocurrido! ¡Jeje! ¡Tan guapo! ¡Bien! ¿Cómo que desman? ¿Cómo que...? ¡Hostia! ¡Es Chulú! ¡Sí, tía! ¡Por fin! Y Medu, ¿esto qué es? ¿Vamos al siguiente? Por favor Oye, espérate... Bueno, bien Sube arriba ¡Ah! Por la porterita, ¿no? ¡Oh, my God! ¡Me están pegando! ¡Me está... ¡Me está pegando, Dios! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué haces? Te digo, subir a la estatua Ah, sí, voy a subir a la estatua, pero... ¡Ya, ya! Pero que eso se... ¡No! Vale, tengo un problema técnico ¿Qué te pasa? ¡Hijo de puta! ¿Le has dado la estatua ya? Sí Dice... ¿Qué hay detrás de mí? ¡Ay, tú sabrás, tío! Vale ¿Llenar? ¡Oh, my God! Eh... ¿Llenar? Eh... Es que aquí no me cabe... Bueno, a ver... Oh, my God... ¿No puedo? Eh... Esto quiero... Esto aquí... Esto aquí... ¡Que no! ¿Que no? ¿No? ¡Bien! ¡No! ¡Que a tope! ¡Ya lo he conseguido! ¡Jo! ¿Qué? ¿Quién es la lenta ahora, eh? ¡Oye, cállate! Eh... ¡Ah, a ver! ¡Esperate! Eh, tío... Vale... Ya no quiero esta shit ¿Cómo me la quito? Pero... Pero deja, tío... ¡Yo ya estoy, eh! ¡Bien! ¡Pasadizo secreto! ¡Toma ya! ¿Cómo... ¿Cómo se sube arriba, tío? ¿Vamos a subir arriba? Creo que por aquí no... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Pero tío! ¡Espera! ¡Que me quiero poner mis alas! Bueno, va, voy a ir sin alas un rato... ¿Cómo se sube arriba, tío? ¡Ah! ¿Arriba de dónde? ¡Coñe! A la parte de arriba... ¡Wooow! Eh... ¿Por el pasadizo secreto no? Mmm... ¡Sí! ¡Por el pasadizo secreto! ¿Se puede ir? Vale, vale... ¡Vamos! ¡Esperate, espérate! ¡Bien! ¡Yo he bajado por el pasadizo secreto! ¡Hola! ¡Pero espérate! ¡Ah! ¿Qué pasa? Que ha habido un problema técnico... ¿Qué pasa con el problema técnico? ¡Que no me aparece nada! ¿De qué? ¡Para pasar, tía! ¡Empanada de la vida! A ver... ¿Pero has movido la estatua? Sí, la he movido, pero... ¿Pero la has movido...? ¿Pero qué pasa en el piso de arriba? ¡Apártate, Kyo! ¡Pero qué mierda es eso! ¡Ah, ahora, ahora, ahora! ¡Vale, ya! ¿Has bajado? ¡Sí! ¡Vale! ¡Pues si no hay nada que hacer! ¡Su madre! ¡No hay nada que hacer! ¡Bueno, ve hacia la parte derecha! ¡Oh! ¡Kyo! ¡Bien! ¿Qué te pasa? ¡Venga! ¡Venga! ¿Para la parte derecha? Eh... A ver, estoy en el pasadizo secreto... Yo también, pero no hay nada que hacer... Y ahora, ¿cómo se sale de aquí? O sea... Ahora... Vale... A ver... Bueno, igualmente... Igualmente le puedo dar abajo... ¿A dónde? Igualmente... Coñé, por... A ver... Por las escaleras... ¡Organización! Por favor, ve por el pasadillo secreto... Ah... Por el pasadillo... ¿Por el pasadillo? Por favor, ve por el pasadillo secreto... Voy... Es que tengo problemas para... Subir por las... Ahora... A ver... Por aquí... Por aquí... Por el pasadillo... Por aquí... A ver, hacia la derecha... Si hablas con la mierda esa... Zurrullo dice... ¡La llama me tiene atrapado aquí abajo! ¿Cómo es? ¿Pero qué llama? ¿Pero qué dice? Una llama... Es un sampler... No sé si te habías fijado que era un sampler... Pues eso te dice... Así que... Ah, la llama... O sea... Yo supongo que con llama se refería a muro... O algo así... No tengo ni idea... Pero... No puedo interactuar... ¡Toma ya! ¡Toma ya, colega! ¡Toma ya, colega! ¡Fight in the hole! ¡Fight in the hole! Soy la leche... No quiero montar esa cosa... Como comprenderás... ¡Fight in the hole! ¡Hostia puta! Eh, vale... Me acabo de... De suicidar... Eh... De alguna forma... Muy triste... Pero ya... Te dice que suicidar una vez por capítulo... ¿Cómo va esto? Es verdad... Si no muero una vez por capítulo... No sé... No sé qué pasa... No soy persona o algo así... Si le doy a continuar... ¿Pasará algo? No vale... Pues... Lo he conseguido... ¡Hola! ¡Fight in the hole! ¡Fight in the hole! ¡Fight in the hole! Bueno, seguimos, por favor... Bueno, ya estaba muerto en realidad... Pero si yo ya he hecho la misión... Dale, pues... Vamos a ir arriba... Supongo que desde fuera o algo así... No tengo ni... ¡Ah, no! Desde... ¡Ah, no! Se va desde... Desde la... ¿Cómo se llama? La chimenea... Ah, por la chimenea... Desde ahí... Ah... Vaya casa rara... Joder... Entonces hay que hacer todo el viajecito de vuelta... ¡Anda, ahora eres pequeño! ¿Por qué es pequeño? ¡Va, por favor! No entiendo... Que voy, que voy... Oye, que antes os he estado haciendo el... El mono por ahí... ¿Perdón? ¿Perdona? ¿Perdona? Vale, ya está... ¡Hasta el tejado! Y ahora aquí hay una señora... Pobre gárgola... Que dice... ¡Chao! ¡Chao! ¡Reanímeme! ¡Reanímame! ¡Claro que sí, por favor! Pues... Mmm... Mmm... Si, ahora sí... Oye, las gargolas con ser de noche ya se reanimaban... ¡Bien! ¡Reanimación! Eh... Espera, espérate, espérate... ¡Reanimación! ¡Hala, qué guays los rayos! ¡Uy! Por ejemplo... ¡Hala! ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Espera, que yo no lo he conseguido, por favor... Mmm... ¡Oh, Dios mío! Eh... ¿Qué? No me deja... ¡Bien! ¿Ya has conseguido? Ya está, ya está... ¡Bien! Vale... Ahora habría que llegar... Descubrir el modo de llegar... Por el tejado igual... Sí, por el tejado... Si subes por el tejado... Ah, que tengo que volar... Si subes por arriba... Vale... Espérate... Creo... Bueno... Vale, espérate, espérate... ¡Oh, no! Estoy investigando y creo que no... No, por aquí es para irse... Creo que por aquí no se va a ningún sitio... ¡¿Por qué?! Aquí... Vale... Allí hay una puerta... ¡Ahí hay un Stardust! Hay una puerta... Un Stardust... Y esa puerta... Y esa puerta... Creo que habrá que ir por abajo otra vez, eh... Por la... Por la chimeneita... Creo que somos... Muy poco inteligentes... Ah, aquí hay una puerta... ¿Esta puerta? Sí, hay una puerta... ¡Jo! Esta... Esta casa es súper rara... Vale, y aquí hay una geisha y un señor... No, menos mal... Menos mal que la puerta es exactamente igual... Que la puerta de arriba... La puerta de abajo... ¿Y la geisha y el señor no quieren nada o qué? ¿Geisha? ¿Qué? Espérate... Que hombre he llegado... ¿Mamálogo? Esa casa es muy desesperada... Vale, a ver... Oye, ¿tú tienes una geisha y un mamálogo? No... ¿O sí? No puede ser... Oficial sorprendido... ¿Mamálogo? Oye, si subes arriba hay una caja... Sí, por la trampillita... Y dentro de la caja hay otra caja... Y dentro de la caja... Y dentro de la caja... No... Eh... ¡Ah, que lático de más miedo! No... Match... Dice la caja... Por favor... Dice... Una caja... Hola... Todos sabemos que esto... Siempre da más miedo... Cuando estás en una habitación... Vale, tío... ¿Por qué? Es muy triste lo que acaba de pasar... Eh... No, no, no... Hola... Pero esto es súper feo, tío... Y el que se ha quedado... Otra vez vuelvo a mis orígenes... ¿Ah, no? ¿Qué coño? Yo tenía una más terrorífica... Yo no recuerdo haber hecho una tortuga pirata... ¿Qué puta mierda es esto? Pero igual lo hice... Eh... ¿Ya lo has conseguido? Sí, sí, sí... Ah, yo no, yo no... Espera... Oye, yo por qué tengo este... Este... ¡Hola! Pero... Pero no me ataques... Joder... ¿Por qué todo el mundo me tiene que atacar? Tengo que morir otra vez... Ya está, ya está... Ya vamos a Starty... ¡Hostia! ¡No, mierda! Sí, sí... ¿Qué, Starty? ¿Pero qué hace? Que le he dado a atacar sin querer... Espera, vale, corre, Starty, Starty... Vale, vale, Starty... ¡Bien! ¡Caza fantasmas! ¡On fire! ¡Holo! Ah, que ahora se han diseminado por toda la casa, ¿o qué? Mmm... ¡Libera la casa de sus fantasmas! Primero dale algo a Maxwell para que pueda ver lo sobrenatural... ¿Por qué llevamos estas botas tan raras? Pues no lo sé, tío, pero están encima de los pies muy sumidos... Eh... Algo que pueda ver lo sobrenatural... Pues... No tengo nada claro... ¡Oh! Vale... ¿Pero qué? Yo ya lo he hecho... Espérate, espérate... ¿Pero por qué? ¡Eh! Vale, vale, va... ¡Qué puta mierda! ¿Tampoco? Ah, vale, ahora... ¿Ya? Eh... No... No sé, tío... Pues no, tampoco... Piensa, yo qué sé... Mmm... Que pueda ver lo sobrenatural... Esa en... Que lleva a la gente en las películas de miedo... Para ver fantasmas... Muy obvio... Muy obvio... Dame tres cosas con qué jugar... Y me iré de esta casa... Tres cosas con qué jugar... Ah, vale, eso lo estaba diciendo... Un... Un... Un fantasma... Un fantasma... Eso era de algo... Eso era de... Ha dicho tres cosas con qué jugar... Vale... Obvio... Vale... Tan obvio... Ah... Mira, tenemos ese fantasma... Eh... ¡Hala, qué guay! Tampoco... ¿No? Vale, a este también le gusta... Estos niñas... Estos fantasmas de hoy en día... Y... Estos no puedo dar... Pues nada... ¿Qué? ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? Hola... Eh... Pues... Eh... Eh... ¡Ieaaan! ¡On fire! Toma... ¿Eso no quieres? Eso no te ha gustado... Si yo le veo acá... Me cago en... Eh... Pu-e-s... Quiero Toma Eso tampoco es bueno Dale cosas más opias Y es que ya le he dado Vale, pues es que ya le he dado Un Toma ¡Bien! ¡Ahí va! Ha muerto No puedo irme de esta casa Hasta que no tenga la boda que tanto deseé en mi vida Porque siempre tiene que haber Un fantasma Frustrado porque no ha tenido una boda Tú también has aparecido arriba de la casa Y Sí, pues baja, ¿no? ¿Cómo? Ah Y ahora hay que ir hasta el cuarto Bueno, a ver A ver aquí Hasta que no tenga la boda que tanto deseé en mi vida ¿Qué es una boda? Bueno, pues a empezar No vi a sus frustradas Por favor Efectivamente Bueno, uno Es que tío ¿Qué? ¿Qué? Vale, esto no lo quieres Eh, vale No queremos qué tipo de boda quiere No sabemos qué tipo de boda quiere Vaya puta mierda Yo qué sé Obvio, no puedes tener Hola ¡No! ¡Ya está! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Ya está, ya se ha conseguido ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Ya estás? He convertido Un cura en un guerrero esqueleto fantasma sin querer Vale, espera Algo muy normal Ah, no, 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 ha convertido al novio Que se consigue con cualquier cosa Espera, espera Es muy obvio Segunda opción ¡No! Ah, vale Vale, pues sí Eso ya estaba Creo que aunque se ha convertido en un guerrero le da igual Toma Vale, ya está Perfecto Te veo la lenta, eh, tío Es que he tenido un pequeño contratiempo Vale Llevo mucho tiempo He trabajado aquí Dame tres reliquias de la iglesia sagrada Para poder abandonar este lugar Pero Pero que las reliquias son una asquerosidad Por Dios A ver A ver Voy a darle Tú lo que quieres Tú lo que quieres Toma Eso es una reliquia Las reliquias son todo así No ¿Dónde se ha quedado? Creo que me la he quedado yo Eso no es una suficiente reliquia para ti Ay Ay Pero esto no es una reliquia ni es nada Esto no es una reliquia O sea, no me facilito Qué asco Eh, vale Esto sí Esto sí te parece bien Bueno, pues bueno Hasta luego Qué guapo Tío Espera Lo mío ha sido un dos en uno Eh, algo Oh my gosh Oh my gosh Por ejemplo ¿No? La gente que guarda reliquias es asquerosa Es como Me flipa Está todo guapo, eh A ver Eh Otro más Igual, igual No le importa No, no quiere dos Eh Joder, tío Por ejemplo Tío, ¿por qué no quieres nada de lo que te doy? Es que es muy gracioso Porque ahora estamos en la misma habitación Y puedo ver desde lejos las cosas que está haciendo Es muy triste Es muy triste No quiere lo que le doy Por ejemplo Tampoco No quieres, tío Vete a la mierda, por favor Yo qué sé Tampoco Pero qué Piensa Piensa en las cosas que hay en las iglesias Cosas sagradas Cosas sagradas Claro 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 Bueno, esto seguro Uy Uh Uhhh Esto seguro Tena What Pero venga, tío Que voy Que voy Espera Que no es tan difícil Piti Venga Vale Yo llevo en esta casa más tiempo que los demás Dame tres cosas que quise en mi vida y podré marcharme Yo qué sé, qué querías tú en tu vida A ver, pero tú qué eres Tú dónde estás Ah, es un caballero Es obvio lo que quieres Es obvio lo que quieres Y... Bien Cualquier montura de... Bien Bien Y me falta uno Yo ya tengo a mis arce Toma No quieres Bueno, vale Entonces te voy a dar una de estas Venga Bien Bien Pues es súper cookie Bien 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 Pues ya está Ya está, ya está Ahora me dice Mide ir con Lili Nos ha dicho por primera vez Ir con Lili a la vez A las dos Ir con Lili Por favor Bueno pues Yo creo que si Mientras Yo creo que si Podríamos ir con Lili Que la pobre se estaba petrificando Podríamos seguir despidiendo Sí, pues nos vamos con Lili Sí, pues nos vamos con Lili y ya nos vamos despidiendo porque siempre nos ponemos un cronómetro pero luego se nos olvida ponerlo o luego no lo miramos y pues... Se hacen capítulos infernalmente Se hacen capítulos infernalmente zargos y eso es lo que no queremos así que... ¡Hala! ¿Qué? 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 O sea la puntería en el orto, eh? O sea yo... O sea... Llegamos Y nos vamos con un señor y un dinosaurio y dejamos a la pobre Lili ahí solo... Ah, si nos desbloquean más zonas Ah, somos muy inteligentes, me han dicho A ver... Mira, toma pa' tú Para mí... Para tú... ¿Qué? Ah, esto es porque se nos han ido acumulando los viajes Ah, vale, vale Muy gratuita me parece esta escena Pero bueno, como todas Pero tío... Bueno... Pero que lo has roto O la pobre Lili está ya pa' En las últimas Vale... Pero que se nos ha desbloqueado medio mapa tío Menos mal... Menos mal que nos ha dado por ahí con Lili Que si no estás... ¿Qué se nos ocurre? Pues... Pues nada... Pues para la próxima más, claro Vale... Pues nada... Se acabó... Se acabó el chiringuito Ah... Hasta luego... Hasta luego... Adiós... winners... Todos... 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 they podes... Tenemos que darles a vibarenza... Gracias.